Ok, Runtime. Chile en general es un país hermoso. Y Valdivia también lo es en particular. Hoy de hecho salí a tomar fotos para un concurso. A un lugar aquí, a la ribera del río. No es un parque, es un lugar abandonado. Son muy buenas. Y entiendo que mucha gente quiera venir acá a disfrutar el mensaje, disfrutar del sol y venir a tomar algo. Lo que no entiendo es por qué no se pueden llevar su basura. Que llega una persona, entro yo acá, y lo primero que veo es pura basura. Ya veo, que no veo dos latas. Veo un basural. Eso es lo que parece. Está lleno. Esto no es una presentación, no sé, los juegos, pero son muchas. Muchas. Es realmente una vergüenza. Es una completa falta de deducción en la cultura y de aprecio por la naturaleza, por el patrimonio. Es una completa falta de respeto. Y realmente es bastante tragico. Esto no es justamente. Gracias.